Tómense una águila y busquense un hambre pago y a mulleros Música para saborear Música para saborear Alex, 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 Alex Alex Tiro, Alex Tiro El tren, tren De oriente El tren de oriente Un solo rostro Una mullacha me dijo Quiero que me haga un peinado Pero a usted no te la toma Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me quede volteado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me quede volteado Así será, chiquita Y después que la peiné Me dijo házeme la vuelta Música Y después que la peiné Me dijo házeme la vuelta Porque a mí sí me ha gustado Esos ganchos en la cabeza Porque a mí sí me ha gustado Esos ganchos en la cabeza Y la buena hay ya Ella 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 por su cuenta Patrocinante oficial de este proyecto Memes Mix Página Mentequera Víctor Dán de Venezuela Rectificadora mexicana Monster Tattoo Tienda de tatuajes Centro de copiado La mujer que no quiere al hombre Se acuesta con un jean El tren de oriente La mujer que no quiere al hombre Se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir Y yo no sé por qué será 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 DJ Williams McDonough DJ John Que la mujer que no quiere al hombre Lo espera con Baby Doll Que la mujer que no quiere al hombre Lo espera con Baby Doll Y en cambio si no lo quiere Se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo Y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será 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 Dios mío, líbrame de una de ellas 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 Y en mi barrio a mí me dicen Me dicen Cucurua Hey mami, te gusta este ritmo Que en mi barrio a mí me dicen Me dicen Cucurua Porque yo paso jugando Ahí con la vecina del lado Porque yo paso jugando Con la vecina del lado Cucurua El Cucurua Con mi vecina yo juego El Cucurua Y este es el jueguito Que le gusta a mi compadre De Jalapa Sí, me lo di El Tren de Oriente De México me llamaron Para que me haga presente De México me llamaron Para que me haga presente Para que vaya a enseñarle El Cucurua a esa gente Para que vaya a enseñarle El Cucurua a esa gente Si digo que no la quise Estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero También miento Porque ya la aborrecí La trataba con decencia Y me salía con grosería Y yo no me lo motivo Pa' que se portara así Si yo a ella nunca La trataba a las patadas Y la iba a encañonar Para que me quiera Tan decentemente Como yo la trataba Entonces por qué razón Se portó grosera En todo caso Perdona Mi gran equivocación En todo caso Perdona Mi gran equivocación El otro día me contaron Que me odia por el color El otro día me contaron Que me odia por el color Mi color moreno No destille Pero perdona Mi equivocación Mi color moreno Mi color moreno No destille Pero perdona Mi equivocación Con cariño Para José Y de Díaz Vamos de pasajos Consigo de mí Nosotros No tenemos que ver Con nada ni nadie Pero todos Tienen que ver Con nosotros Somos El Tren De hoy En tu peor A las muchachas De ahora No les gusta el matrimonio Un solo rostro A las muchachas De ahora No les gusta el matrimonio Andan poniendo una moda La moda del marinovio Andan poniendo una moda La moda del marinovio Así quiero a la mujer Así sí quiero a mi novia Pero que nadie te entiende De lo que hacemos a solas DJ Williams McDonald En conjunto con DJ John Nada pa' tapar su falta Dicen que tiene su novio Nada pa' tapar su falta Dicen que tiene su novio Como gozan las muchachas Al lado del marinovio Como gozan las muchachas Al lado del marinovio Así quiero a las mujeres Así sí quiero a mi novia Pero que nadie te entiende De lo que hacemos a solas Ella dice que me quiere Ella dice que me adora Dice que por mí se muere Y me cela toda hora El tren de oriente Un solo rostro Y dice que siempre le ha gustado Y dice que siempre me ha querido Ahora me tienes en tus manos Aprovecha Pórtate bien conmigo Que no sea que digas mañana Aquí las puse y no las encontré Yo te noto tan confiada No sé a qué busque Cuando ya pa' qué Y mira que puedes perder Acha calabaza y miel Mira que puedes perder Acha calabaza y miel Tú puedes perder Piensa a lo mujer Piensa a lo mujer Que puedes perder Chocolate espeso Da cuenta bien clara No meches el muerto De lo que tú hagas Ya yo me hice un cuento Que te dirá mañana Ya yo me hice un cuento Que te dirá mañana Que camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y te va a llevar a la corriente Así te dirá la gente, así te dirá la gente, te va a llevar la corriente El cielo está nublado como que quiere llover, la tarde está muy triste, está oscurecida y fría La historia ahora es impuesta, dentro y fuera de lo posible, el tren de hoy El cielo está nublado como que quiere llover, la tarde está muy triste, está oscurecida y fría Y yo aquí tan solito, sin mis hijos y mi mujer, no sé ni cuándo vienen a aliviar las penas mías Y yo aquí tan solito, sin mis hijos y mi mujer, no sé ni cuándo vienen a aliviar las penas mías Rafael Leal de Carrascaña, amigo sincero Rectificadora Mexicana, estamos ubicados en Boquerón, a 300 metros del elevado A 300 metros del elevado Bonsertatú, tu nido de razones Joshua, tu tatuador favorito Y ya se va el verano, el invierno va a volver, así se pasa el tiempo y tú no vienes vida mía Y ya se va el verano, el invierno va a volver, así se pasa el tiempo y tú no vienes vida mía Pero si no regresa yo me busco otro querer, para que me acompañe en estas largas noches frías Pero si no regresa yo me busco otro querer, para que me acompañe en estas largas noches frías Pobre mi gallo giro, no sé qué le pasó Hoy está muy tristecito, tanto clavo que dio El prendeo Lo llevo a la gallera, y ya no hace por nada Lo llevo a la gallera, y ya no hace por nada No le corta la escuela, y no quiere picar No le corta la escuela, y no quiere picar Pa' que busque pelea, lo tengo que brotar Pa' que busque pelea, lo tengo que brotar Y lo mismo, le pasa el gallo, del Che Valdana Si voy a caer una riña, lo llevo bien cuidado Pero ya no se para, mantiene correteado Si voy a caer una riña, lo llevo bien cuidado Pero ya no se para, mantiene correteado Siempre empieza con ganas, y termina chupao Siempre empieza con ganas, y termina chupao Porque el gallo de Juana, me lo tiene fregao Porque el gallo de Juana, me lo tiene fregao Memes Mix, Memes Mix Tu vagina miltequera Arteo El Jordán de Venezuela Ay déjame tu estilo negra, no me atome este el alma Y porque la mujer ajena, me da miedo esta mirada Ay me da miedo esta mirada, porque la mujer ajena Hey malandro, juega amigo y no te la cono Ay Julio molesto a Rocío, mujer de su primo hermano Ay Julio molesto a Rocío, mujer de su primo hermano Y de pronto salió el marido, como un machete en la mano Como un machete en la mano, de pronto salió el marido La mujer ajena y quiere dejarla, porque de pronto el perro te ladra Y por eso yo las dejo, y si las vives de lejos Y por eso yo las dejo, y si las vives de lejos Yo soy un parronero enamorado Dispuesto para la rumba y para el amor A mi nadie que me venga a fregar Porque no viene el mundo para padecer un dolor A vida es corta, no hay tiempo pa' tontería Tú me quieres y yo te quiero, nos gustamos y es más nada No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada Mami póngase las tiglas, porque vamos a gozar Yo lo bajo en pagoza, no te haré movida Yo lo bajo en pagoza, no te haré movida A la que me gusten le enamoré Y si no me quieres busco otra Ay busco otra, o busco otra Desde la pica, la gente seria El Tren de Oriente El Tren de Oriente Pedrito Rapidito Presenta A los panas originales Williams, McDonald DJ John ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque eso no lo hice yo ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque eso no lo hice yo Hay muchacha que aceptó Muchacha que aceptó Y te noto diferente Antes te decía la boba Ahora nada te acomoda Porque vives de otro ambiente ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A lucirte que bonito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y ahora vives a la boda ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A bailar apretadito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Si tú antes bailabas sola Hay ya la historia de una linda muchachita Ya la gente pocas veces la trataba En el barrio la llamaban la bobita Y hoy resulta que es coqueta y avispada Y recuerdo que era yo el que le gustaba Y un día me acerqué para echarle un piroco Y me dijo Muchachos, ya estás loco Ay, ya no soy la boba Que antes te adoraba ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A tomarte unos taguitos ¿Quién te enseñó? 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 A visitar buenos sitios ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A conducir bien un carro ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué se me ha sido yo? ¡Ey, malandro! Juega vivo y no te la coma Juega vivo y no te la coma Juega vivo y no te la coma ¡Epa! Juega vivo y no te la coma Juega vivo y no te la coma Es una chica De oriente Orgullosa, presumida, capechosa Engañosa, primorosa Embultera, peleonera Reflecher y coquetona Yo la perdido Ay, hombre, ay, hombre La analizo, la domino La pechicho, la acaricio La compito Yo la beso, yo la mimo Yo la quiero Y la llevo donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que le toque la cordón Mami, a mi me gusta tu descendencia entera Porque, porque ella me da ¡Epa! A mí yo no quiero Puma, marihuana Toco por la noche Tengo la mañana Mi mega guitarra suena, suena con sensación No necesitamos ofender a nadie Para demostrar que somos los mejores El tren de oriente Mayor, diga Dime que te digo el futuro Mayor, diga Dime que te digo el futuro Ayer me fui por un deflujo Que habla diario en la emisora Porque en mi casa el asunto Cada día se empeora Porque en mi casa el asunto Cada día se empeora La comida en bolapá El mario del mal humor Me llega en la madrugada No me quiere hacer el amor Me fui para donde flujo Y mire lo que me contó Me fui para donde flujo Y mire lo que me contó Mayor, diga ¿Y qué más te dijo el futuro? Mayor, diga ¿Y qué más te dijo el futuro? Lo que me dijo ese brujo A mí me tiene preocupada Lo que me dijo ese brujo A mí me tiene preocupada Yo le pagué tres mil pesos Y es por una segura Me contó que mi mario Ahora tiene otra mujer Que le está creando tres hijos Tres hijos que no son ven Que va a terminar conmigo Pa' irse para San Andrés Que va a terminar conmigo Pa' irse para San Andrés Mayor, diga ¿Y qué más te dijo el futuro? Mayor, diga ¿Y qué más te dijo el futuro? Pégala 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 Estas son Las super mezclas del momento Alex 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 Tilo de DJ John El original DJ W W Williams McDonald Vanador Esa 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 morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda Y que dice así Esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda Y que dice así Oiga mi amigo Ponga a la fiesta Que este es el ritmo Que gusta aquí Un ballenato que está caliente Y este es el ritmo De mi país Un ballenato que está caliente Y este es el ritmo De mi país Y que lo baile Patricia Y que lo goce Liliana Y que lo baile Johanna Y que lo goce ese niño ahí Este ritmo cabecioso Y los invita a gozar Pa' que te sientas sabroso Se te formate Es sabrosito Para bailar Pa' disfrutar Para gozar Para bailarlo Pula bien Y disfrutarlo Tu mi mujer Ay Aquí traigo el corazón Dividido en cuatro partes En cuatro partes Iguales Porque voy a repartirlo Porque voy a repartirlo No se lo doy a una sola Porque no se si más tarde Puedo yo aburrirme de ella O ella aburrirse conmigo La vida es una ruleta De ganar De ganar De ganar De ganar Papito ¿Dónde estaba? Me decía Maribel Papito ¿Dónde estaba? Me decía Maribel Y yo le contestaba Ay Maribel Ay Maribel Me dejaste por infiel Ay Maribel Yo no te supe querer Ay Maribel Me dejaste por infiel Ay Maribel Yo no te supe querer Y yo le contestaba Buscándote mujer Y yo le contestaba Buscándote mujer De mentiras llenaba la pobre Maribel La pobre Maribel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, nada, no te daba Maribel Porque yo no te daba nada, 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 Maribel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Venimos proyectando una visión interactiva Para definir lo que son El Tren de Oriente Un zorro rostro Yo que estaba convencido que era el chaco y el amor Ahora verán ustedes que ya escaso me llevé Porque la mujer que tengo no es como pensaba yo Se cree que soy el trapito de ella limpia hacia los pies Escuchen lo que me dicen cuando salgo a parrasear ¿Para dónde va? Venga pa' acá Hombre desconsiderado, habiendo cosas que hacer Vaya barrigo, vaya a trapear Y el sábado y domingo tiene que lavar y plantear Limpia al bebé, con el pañal Ella quiere hacer conmigo lo que doy sobre mi papá La mujer que por mis atos me llamaba Superman Y por mi musculatura me decía Rambo 2 Es la misma que ahora quiere que todo se lo haga ya O si no entonces me dice ponte pilas Cachetón y me ha querido acomplear Donde me tomas y lo mire tanto frega y frega Ya estoy flaco y barrigo ¡Vamos a mi papá! ¡Vamos al pintal! ¡Oscar sobre los ojos y a mí! ¡En la machica! ¡Muy, uy, uy! ¡Oigan los con los salvos por ocho! ¡Y uno, barrio! ¡Vamos! 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 Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Vamos! ¡Gracias!